Antes de comenzar este video quiero invitarte a suscribirte y activar las notificaciones si te gustan los juegos de Android porque aquí se subirán los mejores juegos de Android, juegos nuevos y juegos que a lo mejor no conocías pero que debes de conocer así que suscríbete y activa las notificaciones. El día de hoy hablaré de un tema bastante controversial, porque es que Free Fire es mucho más famoso que PlayerUnknown's Battlegrounds versión móvil o sea el PUC móvil, porque es más famoso Free Fire, porque tiene muchas más descargas, aquí vamos a hablar de eso porque muchos de ustedes me han preguntado a qué se debe este gran hecatombe, no sé si es una palabra correcta pero suena bastante impactante este gran éxito de Free Fire sobre los demás pues Battle Royale. Realmente a pesar de que a muchos les va a doler lo que les voy a decir, Free Fire es el doble de famoso o al menos el doble de descargado que PlayerUnknown's Battlegrounds. A pesar de que nosotros a simple vista vemos que PlayerUnknown's Battlegrounds es un juego increíble y con una superioridad gráfica notable y con varias cosas que lo hacen, para muchos, superior en todos los sentidos a Free Fire. Entonces, ¿por qué demonios Free Fire es más descargado Sergio? ¿A qué se debe? ¿Cuál es el secreto papu? Pues bueno, el secreto no es tan secreto. Muchos de ustedes podrán darse cuenta que Free Fire es un gran juego también y a mí me parece bastante adictivo y bastante fácil de jugar. Cualquier persona que ya esté acostumbrada solo un poquito a los juegos de celular podría darse cuenta que Free Fire es muy fácil de jugar. Por otro lado, PlayerUnknown's Battlegrounds móvil es un poco diferente en cuanto a que tiene un poco más de dificultad pero a la vez tiene mayores gráficos, tiene como que más cosas que hacen que la gente diga, bueno, es superior. Sí, pero aquí viene el secreto. Como muchos de ustedes sabrán, Free Fire tiene alrededor de, pues, 100 millones de descargas. Lo cual no es nada poco. Podría decirse que es el juego más descargado de Android o al menos uno de los más descargados. Yo no tengo aquí el dato, pero en cuanto a los juegos de este estilo, que son los Battle Royale, sin duda es el más popular. Por eso muchos youtubers lo suben y tienen muchísimas visitas. Ese es el secreto de los youtubers que suben Free Fire. ¿Por qué tienen tantas visitas? Porque, bueno, porque Free Fire tiene 100 millones de descargas. Por lo tanto, hay muchísima gente que lo juega y mucho público. Así que, muy bien por las personas que suben Free Fire porque saben muy bien lo que hacen y lo hacen bien. Por eso tienen muchas visitas. Y además por la cantidad de personas que juegan este juego. Por eso, tener un canal de Free Fire, si quieres ser un youtuber, podría ser una opción para darte muchas visitas. Pero eso no es el punto. Porque, aclaro, no, no tengo nada en contra de las personas que hacen eso. Al contrario, hacen muy buen contenido. Solo digo que por eso es que tienen muchas visitas. No se asusten, tampoco es como subir distintos juegos, que ya luego hablaremos de los juegos populares. Pero aquí, Player 1 Battlegrounds tiene 50 millones de descargas. 50. La mitad. Pero para ustedes es superior Player 1 Battlegrounds. Entonces, ¿por qué es que Free Fire tiene más gente? Primero que nada, pues es simple. Free Fire tiene unos requisitos mucho más bajos a la hora de descargarlo. Puedes jugarlo prácticamente desde cualquier celular. Por lo tanto, cualquiera que tenga un celular, probablemente ya se lo descargó. Porque es un juego súper sencillo de instalar y pues no pide nada. Ese es uno de los secretos más grandes de todo esto. Parte de eso es que muchos de los que juegan Player 1 Battlegrounds, pues tienen un teléfono regular o muy bueno. Porque varían, obviamente. Pero a pesar de que muchos consideren de que Player 1 Battlegrounds es más popular, Free Fire es más fácil de jugar. Tiene autoapuntado. Un autoapuntado demasiado fuerte o demasiado descarado. También podría ser la palabra al estilo de GTA V, que literalmente apuntas y ya prácticamente ganas. Porque literalmente no requieres de mucho para apuntar. No digo que esté mal, es solo un estilo de juego. Si no, GTA V fuera una mierda. Y claro que no es una mierda. Así que no se preocupen. El autoapuntado es nada más algo que hace más fácil el juego para las personas nuevas. Y le da ventaja a muchas personas que no tienen ni idea de cómo jugar el juego. Tanto como a las personas que sí saben cómo jugarlo. Así que no hay problema ahí. Porque hay muchas cosas que interfieren. Pero bueno, eso es una de las cosas que hace que Player 1 Battlegrounds tenga mucho menos descargas que Free Fire. Porque es mucho más fácil. Y a la gente, pues lo sabemos. A nadie le gusta perder. Y perder en Player 1 Battlegrounds es mucho más fácil. Tampoco es tan complicado, sobre todo la versión de móvil. Pero es mucho más fácil ganarte una partida en Free Fire que obviamente una partida en Player 1 Battlegrounds. Además de que aquí hay un truco encerrado. Sobre todo para los youtubers que suben Free Fire. Tienen como que un secreto. Son muy buenos jugando. ¿Pero por qué? Porque usan mando. Usan Control o lo juegan directamente de un emulador en computadora. No sé si esto ya haya sido modificado. Pero anteriormente, si alguien jugaba con Control o jugaba en un emulador desde computadora. Que esto te da demasiada ventaja. Sobre las personas que juegan con los botones, bueno, con el táctil de el celular. Esto te da mucha ventaja. Por eso casi todos los youtubers que juegan Free Fire casi siempre ganan las partidas. ¿Pero por qué es esto? Porque juegan con Control o porque juegan con PC. No está nada de malo. O sea, no tiene nada criticable. Solo es un secreto. Entonces mucha gente lo juega desde PC. Mucha gente lo juega porque es más fácil ganar y lo juegan con Control. Es interesante. Te hace sentir bien. Yo mismo he experimentado eso. ¿Ok? Yo mismo he usado Control. Yo mismo he jugado de emulador. Y se siente bien ganar por eso. Pero por otro lado tenemos... Bueno, aclaro. Todavía no sé si ya lo modificaron. Pero antes no detectabas si lo hacías de emulador o jugabas con un Control. Pero por otro lado, si tú juegas con Control o con emulador. El Player 1 Battlegrounds. Es muy importante que sepas que sí lo detecta. Y te mete en una zona donde solo están jugando personas que están jugando o solo con emulador o solo con Control. ¿Ok? Con un mando de PlayStation o de Xbox. Da igual. Bueno. Eso sí lo hace Player 1 Battlegrounds y Free Fire no. Por eso es otra de las razones. Porque la gente que quiere tener ventaja. Pues nomás conecta su control y ya. Aclaro. No sé si ya lo modificaron. Pero la última vez que lo jugué no. Bien. Esa fue una de las cosas que causó que mucha gente lo descargara. Porque duró mucho tiempo sin que estuviera activada esta opción. No tiene nada de malo. Repito. Los dos juegos son increíbles. Pero. Otra de las cosas que pues obviamente llama la atención. Y que puede ser el punto clave. Aparte de que obviamente requieren muchos menos gráficos Free Fire. La razón del éxito fue precisamente a raíz de todo lo que ya mencioné. Causó una gran popularidad. Y a raíz de esa gran popularidad. Cuando le preguntan a alguien. Oye. ¿Qué juegos me recomiendas de gama baja o de gama media para jugar? Recomiendan Free Fire. ¿Por qué? Porque es el que tiene más usuarios. Más personas lo van a recomendar. Porque es donde hay más gente. Más amigos van a jugar juntos. Porque es donde más gente hay. Tú tienes muchos amigos en la prepa, secundaria, incluso en la primaria o universidad. O ya de viejo trabajando. Bueno. Tienes amigos que juegan y no todos tienen un celular de gama alta. Puede ser. Entonces tienes un amigo que sí tiene un celular de gama alta. Otro de gama media. Pero hay uno que tiene un celular de gama baja. Y para poder jugar todos juntos. Deciden descargarse el Free Fire. Es simple. Es una simple ecuación fácil. Si no todos pueden jugar el juego nuevo. Pues se van por lo que todos pueden jugar. Esa es la razón de la popularidad de los juegos de gama baja. Es por eso que ahorita. Por ejemplo. Fortnite en Android está teniendo muchas dificultades. Porque lejos de tener. Pues los teléfonos compatibles que tiene por ejemplo PlayerUnknown's Battlegrounds. Tiene muchos menos. O sea le va a ir mucho peor de lo que le fue a PlayerUnknown's Battlegrounds en esta batalla. Por cual es el más descargado. Pero nunca van a alcanzar a Free Fire. Porque hay como 40 teléfonos compatibles nada más. Y obviamente se va a quedar lejos de alcanzar también a PlayerUnknown's Battlegrounds. A menos que empiecen a ponerse las pilas y corrijan esto. En resumen aquí lo que predomina y lo que va a dominar siempre en los juegos de Android. Y escúchame bien si tú eres una empresa desarrolladora de videojuegos. Y estás pensando en sacar un juego multijugador. Pon mucha atención. Lo importante es que sea compatible con la mayor cantidad de teléfonos posibles. Es lo más importante. Porque pocas personas. Por no decir casi nadie. Se va a comprar un celular más potente. Solo por jugar tu juego. Así que ten en cuenta eso a la hora de crear un videojuego amigo emprendedor. O pues crea un juego que sea compatible con 40 teléfonos. Para que te des cuenta la fuerza de esto. El juego más popular en este momento es Fortnite. Y no se le acercó a la cantidad de descargas que tiene. Ni siquiera PlayerUnknown's Battlegrounds. No se le acercó. ¿Por qué? Por los pocos teléfonos que fueron compatibles. Si eso le pasó al juego más popular. Imagínate que le va a pasar a otros. Lo mismo le pasaría a PlayerUnknown's Battlegrounds. Si fuera compatible con muchos más teléfonos. Probablemente sería mucho más descargado que Free Fire. Eso que ni qué. Aquí es más de eso. El secreto es que es compatible con una mayor cantidad de teléfonos. Y por lo tanto la gente lo puede jugar sin ningún problema. Y tiene un lugar merecido en el lugar de descargas que tiene. Porque a pesar de ser un juego que te pide tan pocos requisitos. Es un juego bastante completo. No es un juego tan evolucionado como Fortnite. O como PlayerUnknown's Battlegrounds. Pero cumple lo que promete. Te da una muy buena experiencia de juego. A pesar de estar jugando en un teléfono que francamente no vale la pena. O que es muy bajito. Pues bueno. Así te lo da. Te da la oportunidad. Que no vale la pena. ¿Estás juzgando? No. Estoy jugando. Tranquilos. Son palabras que como no hago cortes. Yo en mi video a veces salen palabras así ridículas. No se lo tomen tan a pecho igual. Si tu juego favorito es otro. No importa. Aquí el mejor juego es el que a ti más te guste. No importa lo que digan las otras personas. Si a ti te gusta más. Ese es el mejor juego. Como a mí me gusta un juego. Esos juegos que. Era un juego viejo. Un videojuego retro. Que es como una garra. Que va y saca como unos dulces. Ese es mi juego favorito de la infancia. Por eso estaba bien cerdo. Así que bueno amigos. Me despido con un abrazo. Y diciéndoles que estoy muy contento del apoyo que le han brindado al canal. Gracias a todos los nuevos suscriptores. Muchas gracias por siempre estar ahí. Sobre todo gracias a los que diario ven los videos. Recuerden mandarme temas por Twitter. Si quieren que hable de algún juego. Si quieres que hable de algún tema. Si quieres que hable de alguna noticia. Mándamelo por Twitter. Es la única forma de que yo te mande saludos. Si me mandas la noticia del video. Que yo esté haciendo en ese momento. Ten cuidado. Porque si de repente sale una noticia muy nueva en Google. O de repente sale una noticia muy famosa. Me la van a mandar muchas personas. En ese momento. Solo voy a elegir a la primer persona. Que me mande el link que voy a utilizar para dar la noticia. Así que bueno amigos. Espero les haya gustado. Y nos vemos hasta la próxima. Recuerden Free Fire. Player 1 Battlegrounds. Son muy buenos juegos. No se peleen por cuál es mejor. Hasta la próxima. Y bye.